Dios te bendiga querido hermano hoy una vez más el señor viene con su palabra ayudarnos a iluminarnos y a darnos esperanza a darnos eso que nos hace falta que es la confianza cada vez más en el padre aprender a confiar en ese padre lleno de amor de misericordia que aunque nos cueste verlo es así por eso el hijo ha venido a nosotros para mostrarnos cuánto nos ama el padre y nos concede escuchar este evangelio que continuamos obviamente en el capítulo 6 del versículo 35 al 40 continuamos orando ayer no vamos en oración cada vez que ofrezco la eucaristía por las mañanas o me toca de pronto repetir en las tardes ofrecemos esta eucaristía siempre por por todos los enfermos por todos los que sufren por todos aquellos que han dejado la iglesia han abandonado por nuestro antitestimonio de cada uno de los que hacemos parte de ella pero bueno seguimos orando seguimos pidiendo por todos los enfermos de todas partes yo veo sus mensajes cuando piden oración y seguimos orando seguimos pidiéndole al señor que nos conceda esta gracia hoy pues bueno en este miércoles pidámosle al señor que nos dé a todos el poder abrir nuestro corazón a su palabra que nos conceda su santo espíritu para poder comprender lo que él desea en cada uno de nosotros el texto de hoy retoma ya algo que se había dicho ayer pero es porque hay que hacer énfasis que significa eso que esto es importante no es cualquier cosa por algo se repite y el texto nos dice les dijo jesús que les dijo jesús yo soy el pan de vida el que venga a mí no tendrá hambre el que cree en mí no tendrá nunca ser esto es importante porque a veces estamos en la iglesia rezamos esto y lo otro pero nos cuesta nos cuesta creer nos cuesta tener confianza porque aún nos ha faltado mucha intimidad con el señor y aquí hay que pienso que se hace necesario mirar dos cosas que hay que aprender a diferenciar y a discernir o sea hay que saber descubrir cuál de las dos estoy viviendo hay algo que se llama el fideísmo que es cuando todo lo pongo ahí digámoslo así que todo es fe digámoslo así para que me entiendan pero mal entendido en español se los traduzco para que podamos comprender aún más digamos que ahora estamos en tiempo de pandemia digo como yo creo en dios y yo rezo todos los días y voy a misa y escucho todas las oraciones que haya vida y por haber entonces me voy para la calle porque dios me va a proteger y no me va a dar cobit eso es un fideísmo o se los pongo más claro ese ejemplo me lo han escuchado mucho me voy por la calle por donde sé que matan a las personas porque dios me va a proteger eso es un fideísmo y eso es un peligro dentro de la fe porque una cosa es el fideísmo otra cosa es la fe la confianza en dios cuando vemos esto desde la confianza porque creemos verdaderamente en dios si todos los días me levanto confiando en dios y sabiendo que el señor nos va a hacer pasar este tiempo difícil de cuarentena de kobe de todo eso y eso me ayuda a mí a no exponerme frente a los demás por eso queridos hermanos hoy el señor nos concede esta palabra que es maravillosa que no se hace una invitación a la confianza no va a exponernos no va a creer que porque estoy con dios entonces no me no si nos puede pasar algo malo tenemos que ser conscientes de la humanidad también por eso hoy el señor en primer momento nos hace esta invitación a saber que él es el pan de la vida que quien cree en él no muere pero se está hablando de una muerte es ciertamente espiritual del ser o sea de no caer en el pecado de no vivir en el pecado podemos verlo de otras maneras pero para que veamos eso que se hace importante por eso la eucaristía es nuestro alimento por eso nosotros los cristianos nuestro alimento es la eucaristía que va precedido de la palabra o sea para comprender la eucaristía se hace necesario la primera parte que es la palabra y eso para entrar en la palabra va precedido de algo importante que es el reconocimiento de lo que somos no es que me va a acercar a la palabra simplemente porque yo soy yo no para llegar a cada paso de la eucaristía se hace necesario el anterior hoy queridos hermanos el señor nos va mostrando esto que es maravilloso pero sigue diciendo el texto pero ya os lo he dicho me habéis visto y no creéis lo que les decía ayer por más que veamos signos obras maravillas de dios nos cuesta creer nos cuesta confiar por ejemplo la providencia de dios nos cuesta creer eso aun cuando hayamos visto que el señor siempre ha estado allí proviendo para cada uno de nosotros todo lo que me dé el padre que vendrá a mí y el que venga a mí no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad o sino la voluntad del que me ha enviado y esta es la voluntad del que me ha enviado que no pierda nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite el último día porque esta es la voluntad de mi padre que todo el que vea al hijo y crea en él tenga vida eterna y que yo lo resucite el último día entonces todo esto para qué para qué la eucaristía para qué creer para qué confiar para qué se vive de esta manera para vivir la voluntad de dios que en el fondo es si aquí nos dice que es la resurrección pero para qué vamos a resucitar para estar con el padre o sea en el fondo para qué quiero estar en el cielo no es simplemente un paraíso con árboles bonitos como nos lo pinta por ahí no es para estar con el padre para contemplar al padre por eso la eucaristía nuestra oración cuando leemos la palabra es un comenzar a vivir el cielo o sea es una relación no creamos que simplemente cuando estemos en el cielo es que vamos a estar allá gozando de la dicha del padre no desde ya podemos empezar a vivir el cielo si empezamos esa comunión de amor esa relación desde la vida de oración desde la lectura de la palabra ciertamente tenemos que estar motivados frente a eso de luchar todos los días si las debilidades que somos frágiles que somos pecadores que caemos que nos cuesta amar al hermano aceptarlo como es todo eso hace parte de la vida pero son cosas que debemos ir superando día a día primero reconociendo que somos débiles que nos cuesta amar a los demás porque en el fondo el demonio está allí y nosotros a veces no queremos salir de nuestras posiciones a veces eso es difícil no querer salir y por eso queridos hermanos hoy el señor nos invita a salir de nosotros primero creyendo en el hijo para poder entrar en la voluntad del padre fíjense si Jesús ha venido a nosotros para mostrarnos la voluntad del padre para que ninguno se pierda y nosotros queremos ser cristianos y queremos seguir los pasos de Jesús o sea la tarea de nosotros consiste en eso en en compartir ese mismo mensaje que el señor nos ha dado o sea tratar de llevar a los demás al cielo no como algo obligado como de pronto muchas veces lo hemos visto la abuelita llevando al nieto obligado a la iglesia o al uno al otro si de pronto ellos tienen buena intención pero no es la manera de pronto muchos de nosotros hemos llegado a conocer la iglesia a conocer de Dios porque alguien nos llevó porque nos obligaron pero en el corazón de ellos seguramente hubo buenas intenciones buenos deseos pero esto es más allá Jesús no obligó a ninguno por eso escucharemos que les preguntó que si ustedes también quieren irse o sea esto es de libertad porque no hay cosa más fea que estar uno en los caminos del señor y estar obligado o sea eso es horrible o sea no se sabe por eso es que no hay testimonio el testimonio es muy importante por eso debemos pedirle al señor esto todos los días si si no lo tengo por eso es que se reza porque uno no reza por ser el mejor y por ser el más bueno sino porque necesita de eso porque necesito serlo porque necesito estar con el señor porque porque rezo porque soy el que más necesito sencillamente uno no reza porque sea bueno ni porque sea santo sino porque necesito más de Dios porque necesito que mi corazón sea permeado por Dios hoy es una palabra maravillosa igual que todos los días por eso hoy hay que bendecir al señor hay que alabarlo con lo que hagas cualquier cosa señor gracias porque hoy me levanté señor gracias porque puedo ver a mi esposa a mi esposa a mis hijos así no haya un plato para comer pero ya viste a tus familias que están vivos y hay muchos que están muriendo señor gracias porque hoy me comí un pan y agua o sea hay tantas cosas para dar gracias a Dios y se nos olvida yo reflexiono un poco estoy por acá estudiando y es fruto de la misericordia de Dios o sea no es porque yo sea bueno no estoy por acá porque sea el mejor o sea yo estoy aquí porque Dios ha querido que esté por acá o sea fruto de la misericordia del amor de Dios porque uno se pone a mirar hay tantas personas buenas que pudieron haber venido y estoy soy yo o sea y no por ser bueno sino porque Dios tiene planes para uno que uno no se imagina si hoy empezamos a confiar en Dios y eso que uno no confía de mucho en Dios para que nos hagamos una idea no es que uno sea un ateo no sino que a veces uno le cuesta confiar en Dios por eso todos los días oramos para decirle Señor ayúdame a confiar en ti ayúdame a creer en tu palabra y uno ver las obras ver los milagros y le cuesta por eso todos los días a orar por eso los animo queridos hermanos a orar y pidámosle al Señor que nos conceda a todos que él sea nuestro verdadero pan nuestro verdadero alimento los motiva que podamos ofrecer hoy nuestra jornada por todos los enfermos y les digo desde ya antes que se me olvide les voy a dejar más tarde algún video para hablarles sobre el documento que tenemos pendiente de estudiar si no estoy mal será entre el viernes o el sábado que vamos a comenzar entonces que tengan buena jornada que el Señor les bendiga les guarde, les acompañe siempre y no se les olvide compartir el video con su familia, por el Facebook, por el WhatsApp por todas partes para que pueda llegar a más personas y pues bueno si es la voluntad de Dios hacer esta misión bien hecha que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a mí que tengan buena jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!